Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador. Mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición en DLV Radio, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de los rallies en DLV Radio. Bueno, pues arrancamos con las noticias. Lo que se previa en Galicia, pues que iba a arrancar la temporada, ya arrancó el rally dorense. Iba, por ejemplo, a putarse a eso. Pues mira, el regional gallego, pues nada, herido de gravedad. En el Ríos también se cancela. Se cancela también el rally de Rivera-Sacra. Pues que los rallies, vamos a ver cómo se van a seguir disputando, pero viendo cómo está lo del COVID-19, pues... Esta temporada va a ser dura. Va a ser dura. Yo sigo la misma opinión que habría más que si hubiera ya cancelado la temporada. Por ejemplo, como hicieron en Cantabria. En Cantabria ya veis que cancelaron la temporada. La temporada, la aplazaron ya el año que viene, pero alguna prueba que se haga suelta, pues no va a entrar dentro de puntuación. Bueno, pues falta un mes para que vuelva el World Rally Car. Volverá el 4 de septiembre con el rally de historia. Esperemos a ver si llega a disputarse, no se llega a disputar, a ver qué va a pasar también. Va a pasar, porque ya os dice, con esto del COVID, pues... Vemos que las cosas están chungas. Por otra parte, la Armada Española, pues ya del RC, pues... Repite en el Rally Lillepa. Lillepaya. Pues vamos a ver qué tal les va. Porque vemos que el rally de Roma les fue estupendamente. Y ya vamos a ver. Otro que estuvo también haciendo test fue el piloto Cantabria Domingo Estrada. Que estuvo haciendo los primeros kilómetros con el 208 Rally 4. Del equipo Cantabria Domingo. Vamos a ver, porque este piloto... Una joven promesa. Una joven promesa que viene ahí pegando fuerte y... Y veremos a ver un futuro también que no termina corriendo el Europeo de Rally. Porque vamos, viendo cómo se está viendo la cosa, pues... La gente está metiéndose adelante ya completamente. Por otra parte también, salió esta semana también, que bueno, que la Diputación de Orense, pues... Renueva con Suzuki. Pues la verdad que sí. La verdad que... Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada lo que está haciendo Frade. Lo que está haciendo Frade con Suzuki. Por los rallies. Vamos, es... Va a poner un monumento. Es un monumento porque ahí está... Está año a año con el equipo, está con el Rally 4, está con la Copa Suzuki. Y la verdad que está ahí, como siempre, dando la caña. Dando la caña está. Por otra parte también, el RC también apunta también a un doble paso por Portugal en el 2020. Bueno, pues veremos a ver qué tal sale todo esto. Y otra noticia también, que salió también, es que los aumentos de casos del COVID, pues voy a poner otra vez en vilo el automobilismo. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que... Es una auténtica pena. Pero bueno, yo creo que lo del COVID vamos a tenerlo a parar. Y hasta que no resulte una vacuna, pues veremos a ver lo que va a pasar. Otra cosa de noticia que salió también, es que la FIA podría detallar cómo se adaptará el World Rally Car al protocolo del COVID. Pues vamos a ver, vamos a ver, que a ver si ya va a salir todo esto. El Rey de Alba, pues muy buenas noticias, ¿no? Bueno, tercera plaza para Benisordo. La verdad que el debut el Rey de Alba con el Hyundai, con el R5, no con el World Rally Car, con el R5. Pues está muy bien. Está muy bien ese debut con el R5, esta tercera plaza, pues el cantador, vamos, se puso las pilas bien puestas. Por otra parte, otra noticia también que salió, es que la actual situación de M Sport por coronavirus, pues dando luces y sombras. Así que vamos a ver lo que va a pasar con esto. Otro que estuvo también haciendo test, pues el Failing Evans, ya está calentando motores para el Rally de Estonia. Así que vamos a ver. Y apagando también el Rally de Estonia, pues ya se están vendiendo tickets. Pero todavía no tiene el consenso sobre las cuarentenas. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí con todo esto, vamos a ver. Bueno, que sientes, pues hasta aquí llega el programa de las noticias de Arras. ¡Gracias! 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 Muy buenas, queridos oyentes y bienvenidos una semana más a vuestro programa del Mundo de los Rallys en DLV Radio. Bueno, como os prometí la semana pasada, pues vamos a empezar una nueva sección que se va a llamar Arrascon. Y ya tenemos al primero aquí en línea de salida. La verdad que el entrevistado de ahora es una auténtica pasada. Os puedo decir que yo aprendo muchísimo con él. Le doy las gracias de todo corazón porque es un periodista como la capa de Don Pino. Y la verdad que es un orgullo tener la Arrascon. Don Fernando Verasco, muy buenas noches en la Arrascon. Buenas, Miguel. Noches, días o madrugadas, porque bueno, no sabemos exactamente en qué momento de las 24 horas suficientes puedan estar escuchando esta entrevista. Gracias por acordarte de mí y sobre todo, aunque me permiten muy rápidamente dos cosas. Una, darte la enhorabuena por el programa que estás haciendo, que te has tirado el ruedo y estás sacando adelante. Y la segunda mención que me gustaría hacer es a esa emisora que ha confiado en ti, ha confiado en el mundo del motor y ojalá sigáis juntos muchos años, Miguel. Pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que tus palabras se agradecen muchísimo. Bueno, Fernando, pues ya vemos cómo está el tema, ¿no?, del COVID, ¿no? Bueno, como estoy, ¿cómo se va a poner? Porque todo el mundo en la calle ahora mismo está haciendo sus quinielas. Esto parece un poco una porra. Ya no hay liga de fútbol y ahora el llama no se puede luchar o sobre todo hablar en cafeterías. Y aquí va a ganar la vida. Ahora los demandes del mundo del motor solamente tenemos la forma de poder pensar si va a haber carreras esta temporada 2020 o no las va a haber. Ojalá las puedo ver, pero yo al día de hoy, te lo digo sinceramente, Miguel, a ti, a todos tus oyentes, lo veo francamente negro, que podemos tener carreras del mundo del motor, o sea, de cuatro ruedas, porque el mundo de las motos, aunque sea del motor, vamos a dejarlo aparte porque tiene exageración independiente, pero que sé si el mundo de los rallies y subidas, slalom, rally sprint, yo lo veo muy negro al día de hoy. A nivel nacional, a ver si es el celebrador dense, no pasó nada, pero bueno, tenemos ahí Ferrol ya a la vuelta de la esquina, casi. Sí, vamos a ver qué sucede en Ferrol. En Orense parece ser que el mismo jueves por la mañana, el viernes se realizaba el sit-down y el sábado en el rally, el mismo jueves tenían el ok de la Junta de Galicia de Sanidad con el pertinente premiso para poder realizar el rally. Sí, claro, lo que va a suceder, ojalá, sinceramente también el rally Ferrol, porque sería bueno para el mundo del motor, pero bueno, eso tampoco nos tenemos que hacer ilusiones en el Principado de Asturias, ya que la Junta es una cosa aparte y el Principado de Asturias es otra. Aquí tenemos nuestra propia sanidad, ellos tienen sanidad también en Galicia, y si allí lo permiten y aquí no lo permiten, tenemos que callarnos la boca y hacer caso Miguel, lógicamente, a las órdenes que pueda tener tanto Sanidad en el Principado de Asturias, ya no, como mucha gente está cargando las tintas y las culpas al presidente del gobierno nacional, sino que es Sanidad la que va a permitir o no va a permitir que tengamos este año rally Princesa de Asturias o rally Vía de Llanes, Campeonato de España. Pero vemos que en Galicia también se están cayendo pruebas, ya lo estamos viendo, ¿eh? Sí, bueno, en Galicia están cayendo las de carácter regional, que quizás puedan saber ellos mismos de que no van a tener permiso, pero bueno, vamos a ver lo que sucede con Ferrol, o Ferrol también se va a caer, sería una lástima permitir hacer el rally durense y no hacer el rally Ferrol, pero bueno, si se hace el rally Ferrol y el resto de pruebas del Campeonato de Gallego no se celebran, por lo menos esa oportunidad que han tenido los gallegos y muchos españoles de poder presenciar la primera prueba ya del Campeonato de España del CERA 2020. Pero tú lo dices ya, por lo menos también estamos en Asturias. En Asturias cambia la sanidad y entonces aquí como que están un poco más, digamos, más nerviosos, más... me da a entender a mí, ¿eh? Sí, lógicamente, Miguel. Estamos a un mes y una semana vista del rally Princesa de Asturias, bueno, de todo lo que es el protocolo. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia en el Principado de Asturias. Si seguimos con rebotes, como lo que estamos viviendo prácticamente día a día en el Principado de Asturias, veo muy difícil que sanidad vaya a permitir hacer carreras del mundo de motor. Puede ser que vayamos a mejor, que sería también un éxito y una felicidad para todos los estudiantes, no sé si cada vez tengamos menos rebotes, más posibilidades tenemos de vivir, pero bueno, si sigue habiendo rebotes, yo no dudo que sanidad en el Principado de Asturias no se quiera coger las manos y las uñas, en este caso, Miguel, y que no puedan, no quieran permitir aglomeraciones como pueda ser un Princesa de Asturias o un Rally Vial de Llanes, aunque se quiera vender la moto, de que va a ser a Puerto Cerrada. ¿Tú hubieras sido partidario de suspender el campeonato, Fernando? Yo sí, yo particularmente sería partidario ahora mismo ya, por parte de la Real Federación Nacional que voy a suspender el campeonato de España, porque bueno, no solamente Asturias ni Galicia, tenemos todo el lateral de la costa levantina, tenemos la zona de Cataluña, con el Rally de Cataluña es alguien puntual, el único que está salvando ahora mismo es el Rally de las Canarias, o antiguamente llamando un Rally corte inglés. En Madrid, que sería el último Rally con el que se pone en punto final a la temporada, aunque no sea Rally puntual, hay también muchísimos contagios en la Comunidad de Madrid, o sea que la cosa, en condiciones normales, solamente sería factible disfrutarse el Rally de las Canarias. La zona de Alicante con la Nucía, la zona de Alicante con la Nucía, y la zona del Rally de Cataluña, pues mira, miren qué situación están al día de hoy. Pues eso, entonces es una opción que podría haber hecho la Federación Española, pero han suspendido la temporada ya y esperaba el 2021 a ver cómo arranca esto, pero el 2021 también se comenta por ahí que, ojito también, cuidado, ¿eh? Claro, Miguel, pero es que mientras que necesitan la vacuna, estamos cansados de verlo a todo el mundo, la vacuna, la vacuna, la vacuna, mientras que necesitan la vacuna y sea realmente buena esa vacuna, al día de hoy se comenta que hay tres vacunas que van a ser a la venta en España, vamos a ver si los tres son iguales, ojito, y las tres nos pueden curar, pero bueno, no creo que viendo cómo estará la misma situación y viendo el mal uso que estamos haciendo a nivel general, todo el mundo en España, de las medidas cautelares para evitar el COVID, si no, si tuviésemos unas medidas que todo el mundo las llevamos a la catabla, no habría los contagios que hablas viendo que hay día a día, es muy difícil, veo que a lo mejor el año que viene, cuando vaya a comenzar la temporada, si esto cambia para bien, será estupendo, pero si no, tanto el mundo del fútbol, los estadios vacíos, como el mundo de las carreras, van a tener ese hándicap bastante grande para no poder estar presentes en distintos campeonatos. Tienes el ejemplo ahora mismo del Campeonato de España de Turismo, que todavía no ha arrancado, y eso que son en circuitos, si puedes tener el circuito cerrado al público y las cargas vacías. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, vemos que otros campeonatos por lo menos se están corriendo, a nivel regional vemos que Cantabria suspendió la temporada ya, van a hacer rally sueltos, no puntuables, entonces veremos a ver qué puede pasar ahí también. Miguel, que nadie se quiere coger las uñas, en este caso por toda la puerta, imagínate que por ejemplo agarra el montaje, que es lo que representa y el dinero que representa, preparar un rally princesa de Asturias, que es lo más invidente que tenemos en el Principado, preparar un rally princesa de Asturias, y cuando tengas a todas las asistencias en el Parque de la Majolla, llega la orden de no, ¿qué haces, Miguel? Ya, pues un lío cojo en uno, Fernando, un buen lío. A ver qué les explica a los tres trailers, y a todo el personal que trae Suzuki, a lo que trae el equipo Citroën, a lo que trae Roberto Méndez, y a todas las asistencias que te han venido a lo mejor desde Cataluña a participar en la Copa Peugeot, que se inicia en el Princesa, a ver qué les dices. Yo te puedo hablar de una pareja, amigos, no novios, que viven en Girona, que en el día de ayer llevaban las instalaciones de Pedro Juntes en Portugal, en Oporto, perdón, en Iguod, y les preguntaban si podían reservar un hotel para entrar en el Princesa de Asturias. La compensación del Sporting U ha sido muy concreta. Vosotros reservar hotel, pero siempre y cuando tengáis la posibilidad de reservar un hotel en el cual podáis hacer cancelación y no perdéis dinero, porque no tenemos ni idea si se va a disfrutar el Range Vídez a Asturias. Y otra cosa que les han aconsejado en el Sporting U es que al poderse, se vengan en coche desde Girona, no se vengan en avión, por si el Range suspende que no pierdan los billetes. Por eso tengo amigos que asistir a la situación al día de ayer. Pero entonces vemos que la Federación Española y demás se apuraron en arrancar el campeonato cuando vemos que está el tema así. Sí, sí, sí. La Federación, lógicamente, hizo todo, está haciendo, porque me costa, todo lo posible que esté en sus manos para que los raros y se disputen, pero bueno, poco pudo hacer la Federación Española de Oblismo contra sanidad de una comunidad autónoma, como es en este caso, de Asturias. Si sacan adelante la luz de Galicia, un éxito para los realizadores del Rádiz Lorenz y de Ferrol, también para la Federación Española, pero bueno, si aquí llegan a Asturias y no se pueden hacer las pruebas, las carreras, sé que hay pendiente en una reunión por parte de Manuel de Villón con sanidad del principal de Asturias, pero ahí está la cosa, Miguel, depende de lo que les digan, la española poco puede hacer contra sanidad. Aunque la española te diga si vas a Rade Rally, si sanidad dice que no, lógicamente, a ver quién se tira la carretera con los vehículos el día de la carrera. Ya, pero vemos que Sanidad en Asturias, Fernando, está en el no, en el no, y vamos, de ahí no nos sacamos. No, bueno, están en el no, este fin de semana han permitido una prueba de motocross en Valdezoto a puerta cerrada, que me extraña muchísimo que hayan permitido hacer una prueba en un circuito en el centro de Valdezoto de motocross, pero bueno, tienen el sí, por eso te digo, Miguel, que eso nos abre un poco una puerta a la esperanza de que tenemos prenses y tenemos ya, bueno, tienen el motocross en Valdezoto de momento un sí, ya viste, 24 horas antes de este de base, a la distinción de Candás, no. No, tienen el sí, lo único que les han obligado parece ser es que a puerta cerrada solamente podrán acudir pilotos y mecánicos y pocos medios de comunicación los mínimos posibles y los organizadores del evento no pueden asistir absolutamente nadie más a la prueba del circuito de motocross. Ahí sí puedes tener un poco de control porque bueno, es un circuito que organizan para la ocasión, puedes acercarlo, puedes vallarlo, puedes poner guarda de seguridad, pero claro, en un tramo, en un rally, ¿quién le pone puertas al tramo, Miguel? ya, con todas las gracias que tengo un tramo, la verdad que tiene por la puerta, sí, sí, vamos. Puedes poner guarda de seguridad a la salida, en el control horario de salida, o en el estado, pero tienes 50 formas de acceder a un tramo crometrado, aunque, aunque está previsto por ese ser que, si se hace el rally, que a la zona de la situación de Armand Joya no pueda haber público como sucedió el otro día en el rally dorense, nada más que 5 mecánicos, me parece que es, o 5 personas, 3 mecánicos, más piloto, 5 piloto, por equipo, nada más. Pues sabemos cómo está el tema, vamos, y de paso ya si ponen butacones, ¿por qué quieres que te diga, vamos, para que se sigan ellos? Esa palabra, por favor, y me la menciones, porque me voy a empezar a raír de un momento otro. La verdad que es alucinante, vamos, es alucinante en manos de quienes vamos, vamos. desde un protocolo emitido para el tema de carreras de rally, en este caso, dice que tiene que haber butacas en las curvas del tramo crometrado. No lo sé, si sería negocio Miguel entrar a una tienda y vender butacas. O ir con un camión a un cine y ya que los cines cierran, pues ir a buscar las butacas en los cines. Paso palabra. La verdad que es... Pues vamos a ver, vamos a ver qué son. Dicen que depende de cómo se haga el motocross en Asturias, a ver, no sé, que abre la mano, o sea, vamos a ver qué va a pasar con eso, vamos. Ojalá, 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 ojalá se pueda celebrar el próximo sábado, si no recuerdo mal, que sea un éxito, aunque bueno, sin público, para un organizador de hecho un auténtico paro, organizar una carrera y no poder cobrar de entrada, sobre todo para el pago de premios, pero bueno, si eso se permite y se lleva a efecto, pues será, yo creo, Miguel, un avance que se pueda conseguir en el mundo del motor en el principal de Asturias. Aunque bueno, vuelvo a resaltarte otra vez que no es lo mismo una prueba de motocross en un circuito cerrado que seis tramos en un radio de Asturias o siete en un radio de llanes. Exactamente, y con todos los kilómetros que tienen, los tramos, porque vamos, pocos kilómetros no tienen, vamos. Tú querés de la zona, tú me dirás, a ver, la tornería Nueva Labra y esas carreteras como las cortas, para que no haya público. Imposible. Bueno, la tornería tiene salida y eso, no tiene tramo de la C. esa, bueno, esa puedes librarla, pero te metes ahí a Nueva Labra que tiene un par de laces, te metes a les viejo, digamos, puertas que tiene un par de laces, no haces nada, ¿eh? Tú me dirás, tú me dirás cómo combates eso. Eso, imposible. Como no pongas un guardia de seguridad en cada enlace. Vamos a ser buenos, Miguel, y vamos a ponernos ahora mismo positivos y que vamos a tener el Princesa de Astoria, la Olivia de Llanes, Villa Joyosa, Madrid, Islas Canarias y Cataluña. Vamos a ser positivos y vamos a dar por confirmar lo que se van a hacer todos. Que sería, sería, casi que la gran alegría del año, Miguel, para seguir viendo otra vez la lucha como se ha vivido la autoridad en Orense. ¿Qué te ha parecido la lucha de Orense? ¿Cómo la viste? Bien, la he visto bien. Por una parte se ha dejado muchas cosas claras, aunque muchos quizás no las quieran ver, pero bueno, la lucha, el pinchazo de José Antonio Suárez en el último tramo ha valido para que quede para muchos la gran duda, pero bueno, la conducción fina de Pepe López durante todo el rally ahí se ha visto, los tiempos no eran prácticamente todavía diferencias, pero bueno, por lo menos se ha visto una lucha que ojalá se pueda seguir viviendo, a ellos habría que sumar lógicamente, a Iván Ares, que sería especialmente importante, y sobre todo si nada más que regrese de nuevo sobre ahí en Ternilla, si hay cuatro gallos luchando por una victoria, sería una auténtica maravilla poder ver los disputados que van a ser los rallies que se vayan a disputar esta temporada. Yo me debería hacer en el otro gallo, Alberto Monarri, me encantó. No, 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 hay un problema con Alberto Monarri y él solamente tiene presupuesto para cuatro carreras, no hay posibilidad de aumentar a más el presupuesto, porque el coche no estará disponible, solamente está colado cuatro carreras con ese vehículo del Sporting U, que bueno, si son cuatro carreras y hace cuatro carreras espectaculares, nos quedaremos con Amir y los rabios de no poder ver a Alberto una rica más carrera por la temporada. Sería una auténtica lástima después de lo visto el otro día en el rally de Overse. La verdad que hizo un rally espectacular, vamos, fue de menos a más a un coche. Lógicamente. Apenas, dime, dime. Tú imagínate que solamente tenían 98 kilómetros de tramos de test que había hecho en Portugal. No es lo mismo hacer 98 kilómetros de test contra ti mismo que jugártelo encima de una mesa contra Iván Álvarez, José Antonio Suárez o Pepe López. La verdad que sí. Y la adaptación al coche fue impresionante, vamos. Sí, y sobre todo con el atenuante de que no podía siniestrar el coche porque bueno, entonces, de ser cuatro y igual quedaban en dos. Porque el presupuesto que tiene es lo que hay, no va para más. La verdad que hoy en día es una pena, es una pena que no tenga un presupuesto bien porque es un piloto espectacular. La verdad que su conducción es brutal. Lo raro de que no es que viendo cómo está ahora mismo la situación de España haya pilotos que puedan correr, ojo. Eso sí que realmente es difícil, difícil de poder ver. La verdad que tienes razón, tienes razón. Viendo cómo está el tema hoy en día, la gente tiene ganas de correr, la gente está con ansias. Sí, imagínate que por ejemplo Alberto Monarri por muy bien, muy bien que le haya salido ese rally el otro día, calcula 40, 45 mil euros a mi lamento lo que le ha costado de su bolsillo, bueno, con sus patrocinadores pagarles por año por tener ese coche en el rally dorense. Júrate cuenta. Multiplica por 8 o por 10 y mira lo que te cuesta una temporada. Eso sin tener gotes. Pero es que ahora, miro Fernando, vamos a unos presupuestos brutales en los rallies, brutales, ¿eh? Sí, sí, pero se ha limitado el número de neumáticos, se ha limitado los neumáticos respecto a la fase de la temporada, pero bueno, los neumáticos son unos 600 euros, unos 700 euros, que tampoco es que digas que en los presupuestos en los que ahora mismo estamos viendo 700 euros te los puedas permitir o no te los puedas permitir. Pero bueno, un alquiler de un vehículo eso es mi que doy activa, anda sobre 30, 35 mil euros tranquilamente, eso suma gasolina, neumático, te puede salir un rally princesa, por ejemplo, por 40, 45 mil euros tranquilamente, con un R5, ¿eh? De esa categoría te sigue hablando. Pues se te cuenta, se te cuenta hoy en día, ya puedes tener muchos patrocinadores, porque si es que no tienes que poner en tu bolsillo tú me dirás a dónde vas. ¿Y qué empresas que verías? Si te quites a la puerta y no te ven con las puertas en la cara, habrá muy pocas, ¿eh? No, y ahora mismo con lo del COVID muchas puertas cerradas, también te lo digo, ¿eh? Mira, mira lo que le está pasando a Suray en Tarnia, que es su principal patrocinador, aunque sea un empresario muy importante de industria, tiene gente todavía en el ERTE y tomó la decisión de primero sacar a la gente del ERTE antes de gastar un duro, en este caso un euro, en el mundo del motor, cosa que lo veo lo más normal del mundo. Hombre, claro que lo más normal del mundo, vamos, viendo cómo es el tema ahora mismo es lo fundamental, primero la empresa y luego digamos que ya es lo que es, vamos. Claro, ahora tú le vas a ver a un patrocinador o un futuro patrocinador y le dices, mira, te tengo que ir con el dinero porque quiero correr en el que me hace España y cada carrera me cuesta 40.000. Verás lo que te cuenta. Si te da 80.000 es que no está mal, puedes hacer dos carreras. Pues la verdad que sí, pero te digo yo. Y ya no ganas un campeonato ni puedes luchar por él. No, un día para luchar por un campeonato tienes que tener un presupuesto vamos, brutal, vamos. Pues tienes, igual estamos ahorrando un nivel de 250.000 euros tranquilamente. Por eso te digo. Para hacer un cera completo, ¿eh? Por eso te digo. Y que no pegues, como pegar pegues. No, ya no te hablo si tienes que salir a, si quieres salir a correr un rally de la RC o quieres hacer no sé qué. Prohibitivo, Miguel. Vemos cómo está. ¿Cómo está el vídeo? ¿Cómo está el vídeo de la RC? ¿Cómo está el vídeo de la RC? Bueno, no, no veo mal. Tenemos ahí a dos pilotos españoles como, como que están mal novatarias, como es el caso del Bases que debutaba el otro día y también tenemos a Efraín y Arena que consiguió una magnífica posición, pero bueno, mientras sigan teniendo el respaldo, en este caso de la RC de Nación Española de Autovilismo y algún que otro atracción en privado pueden estar, pero bueno, el día que esas ayudas se terminen y otros pilotos vayan a, que le tengan como premio a acudir a ellas, veremos el que va a ser de Efraín y de Sara, en este caso, y de Pedrazas. Ojalá los veamos, los sigamos viendo ahí, pero bueno, lo veo muy difícil ahora mismo, complicado, al igual que está ahora mismo teniendo algún que otro problema para ese ser económico el hermano de Jan Solás, ahí tienes los hermanos Solás viendo las carreras desde la barrera. Es verdad que sí. ¿Qué tal te viste la adaptación de Peck? ¿Te sorprendió? A mí bastante me sorprendió, ¿eh? Vamos. ¿De quién? De Peck, te viste la adaptación al rally. No, es un chaval que sabe muy bien lo que ha hecho el año pasado en la Copa, y que bueno, que se ha ido fuera de España a jugarse el equipo contra pilotos del europeo y lo ha hecho para mí perfectamente. No me pareció por lo que he visto en las clasificaciones que haya un nivel muy grande dentro de su propia categoría, que bueno, ha hecho ahí un puesto formidable y lo importante es seguir sumando y carrera a carrera, como se dice muchas veces en el mundo del fútbol. No íbamos a esperar que se fuese el primer día a ganar su categoría. No, no, pero ya viste que llevó, marcó tres isquedadas y la verdad que estuvo borrando la cabeza con gente que ya estuvo corriendo el RC y gente que estuvo corriendo el Mundial, ¿eh? Esperemos que no pierda la cabeza el chaval, ¿eh? Cosa que yo duro muy mucho porque es un chaval serio y sabe lo que hace y ojalá este resultado no le comience a comer un poco el tarro y siga por la línea de lo que ha hecho el otro día en Italia. La verdad que la entrevista que le hice yo a él ahora iba a hacer el, me parece que la realidad de tierra y que iba a hacerte es a ver el coche como estaba en tierra, que el coche es una incógnita en tierra, también me lo dijo. Sí, sí, bueno, es algo nuevo para él. Imagínate que él estrenó el coche el otro día, bueno, hizo un queso en Portugal pero estrenó el coche el otro día en el Rally de Roma capital. Por eso te digo que tampoco se puede terminar y los tiempos marcados por Efraín Llarena también con un coche nuevo ha sido muy bueno para estar dentro de una categoría máxima del ERC y viendo los pilotos que hay ahí. Ya con Domenico Basso, Januz y toda esa gente que saben más que los ratos en la cantadilla. Sí, sí, no, el Basso ya, vamos, ya viene de vuelta en su piloto rapidísimo y viene de vuelta ya. Y si se acuerdan a base de golpes también ha aprendido mucho. La verdad que sí, no, la verdad que hay un nivel espectacular, ¿eh? Por eso te digo un nivel que ojalá y teniendo la posibilidad que tienen de hacer el campeonato, por ejemplo, el caso de Fren, pues ojalá tengan la suerte, no tengan abandonos ni accidentes y a base de terminar carreras van a colocarse muy arriba dentro del ERC. Y más si me teniendo en cuenta que el último radio de la temporada del ERC es en España, completamente Canarias. Y el asfalto. Sí, sí, el asfalto, es verdad, sí, sí, sí. Por eso te digo. A ver, a ver qué, a ver si tienen suerte, a ver si tienen suerte y pues la verdad que el debut a mí me encantó, el Fren me encantó, el de Fren también, tenemos bien representada la armada española afuera, la verdad que y una cosa que hablaba con Pe también que me dijo también que de aquí ya llevan buen ritmo porque en España se andan rapidísimamente y además ha estado europeo, ¿eh? Sí, sí, bueno, y sobre todo Miguel hay que tener una cosa muy en cuenta que quizás muchos reyentes a lo mejor no caigan en la idea es que tengas las espaldas cubiertas con un patrocinador que te va a cubrir toda la temporada te hace correr más tranquilo, ¿eh? No vas pensando curva a curva lo que cuesta una meta, lo que cuesta un frontal, lo que cuesta una carrocería. Claro, a ver qué sí. A ver, aquí yo... No sé, no, esa es la oportunidad que tienen tanto el Fren como el Barsap con los del famoso Rally Team. Y la verdad es que tienen buena cantera también, ¿eh? Que si tuvieses que tener poner todo tu bolsillo por su medida donde te metes. Otra cosa, Fernando, ¿cómo estás viendo los rollos a nivel de medio de comunicación? ¿Cómo estás viendo? ¿No crees que falta más, Tobía, algo? Bueno, falta de todo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo por tema de COVID han capado, digamos así, un poco entre comillas, el poder oír las entrevistas al final de los tramos prometrados no se puede. No se puede, ¿no? En España está prohibido un crowd todavía en Roma capitales, veíamos como los por hacía entrevistas con una micro, con una xirafa para no poder acercarse al piloto, pero bueno, España está actualmente prohibido y bueno, quitando Canarias el resto de España bajo mínimo. En Canarias, yo recuerdo que el crowd tenía en el Rally Santa Brístida habitualmente suele permitir los Rays en Canarias una media de 5 o 6 emisodras y el otro día solamente había una en el Rays Santa Brístida dando un rally. Yo no sé si ha sido casualidad que ha sido el COVID no pudo hacer entrevistas al final del tramo o es que también Canarias han cansado. Pero bueno, el resto de España ya ves lo que tenemos en Asturias. Nada, Asturias nada, hasta la cosa no vamos, nada, no puedo decir que nada vamos. Los medios de comunicación en Asturias y lo sabes tú bien pasan del mundo del motor. Y es una verdad de la pena, es una de la pena porque es un deporte que vamos, es impresionante. Y te lo digo yo y lo sabes. Sí, claro que lo sé, claro que lo sé. Y que pasa de todo, vale más, quiere más que un juego del Sporting haya esta noticia porque no ha roto la uña de un pie que una carrera de motor. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, ellos mismos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen, Miguel. Vamos a dejarlo para Prado porque vemos que no se... No, no, no. Esto es Miguel, el predica del desierto, ¿eh? Sí, la verdad que no se... Aquí en Asturias ahora mismo solamente hay un medio de comunicación, o sea, emisora de radio que se puede permitir el dar una carrera y el resto no tienen el jaleón de que no tienen espacio disponible, no tienen tiempo disponible para transmitir un radio como se hizo siempre en el Principado Azul. Ya ni pagando. Y dicen que no y es que no y es que no. Por eso te digo que ni aunque llegues con... Por ejemplo, ni aunque llegues con 10.000 euros encima de la mesa, te dan un tiempo en una emisora de radio para transmitir el radio que tú me pongas ahora mismo encima de la mesa. Y aunque estoy hablando de un Princesa, de un Llane, o de un Kangas, o de un radio de montaña central, o de otra que era. Te dicen que no, que no y que no. Viendo eso, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Viendo eso, que esto se apaga. Esto se apaga. Al nivel de media comunicación se apaga. Por eso te dice al comienzo de nuestra conversación que, oye, muchas gracias a esa emisora que ha confiado en ti porque pocas, pocas o muy pocas lo suelen hacer, confiar en el mundo del motor y, como te decía antes, ojalá sigas teniendo la oportunidad que se están brindando de estar mucho tiempo en la sonda llevando a este deporte del motor a través de los medios de comunicación. Pues la verdad que sí. Y ya ves que yo no tengo la experiencia, que soy periodista, no sé nada, pero le pongo empuje, le pongo empuje, vamos. Sí, sí, pero bueno, puedes llegar a 50 títulos hasta una mesa que no te cogen. Porque no es un peso el motor motor. Eso sí, es una pena. Aquí el deporte, ¿oíste? El deporte rey es el fútbol, es el fútbol y nada, y vamos, yo voy a hacer. Pero bueno, eso tampoco es, no es tampoco de ahora mismo, Miguel, yo te puedo decir, aunque me estés y decirlo, que llevo 44 años, hace 44 años hice mi primer en el programa de radio y como muchos realmente hubo una emisión en Asturias que te recuerdas que reforrecía todos los roles del principal de Asturias, y eso que aquí en el Principado tenemos, si no recuerdo mal, a nivel nacional, de cadenas nacionales, tenemos 5 o 6 emisoras y solamente hubo una que confió en el mundo de motor y en la Fórmula 1 que era concretamente la cadena COPE. ¿Y qué años de aquello? El resto nadie quiso revelar en el mundo de motor y te lo digo por experiencia. ¿Y qué años de aquello, Fernando? ¿Qué años de aquello? ¿Te vas a recuerdo de aquello sin Ramos? Sí, pero bueno, yo me acuerdo a hacer rallies en radio, tanto en Antena 3 como sin Onda 0, que bueno, tenías que buscar un bar cercano al final del stop y tirar a lo mejor 200 metros de una manguera, dejar al bar sin teléfono para poder tener las palabras de los pilotos al final del tramo. Ahora tienes la posibilidad de tener cinco móviles en cada bolsillo del pantalón y entrevistar a quien quieras y donde quieras, pero como no tienes un millón de radio, pues no lo puedes hacer. Es el problema, es el problema. Yo me acuerdo de haber ido a Canarias hace unos años, y ahora recuerdo hace cuatro años, a colaborar con un gran amigo mío, nos fuimos mi hijo y yo a colaborar con Teo Vela y pisarnos en el controlario porque éramos seis, siete emisoras permitiendo el rally. Todos queríamos preguntar al fin según llegaba a meta. Yo veía que yo me caía y me caía la mano a los pies. Oye, Fernando, pero es que ahora mismo en Canarias estamos años luz de ellos. En temas de rally estamos años luz. Cuidado, ¿eh? Sí, pero bueno, en medios de comunicación espera un poco que la cosa no sé si lo han metido en una olla a presión y ha hervido, pero ha bajado bastante. En medios de comunicación no estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, tenemos ahí a Dante Orea que es un crack. El otro día que lo ponía antes como ejemplo el rally Santa Brígida primero que el primer rally que se disputaba en las islas la población donde vive habitualmente Luis Bonfón y solamente estaba un rally de las palmas de que no rallen. No había ni una sola emisora más, ¿eh? Ya. Ya. Y bajar de siete a ocho a bajar a una sola la cosa cambia, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que pega un cambio brutal, pero bueno. Ahí tenemos una y la perdimos y no hubo más. Ni habrá. No, qué va, qué va. Aquí nada, vamos. Qué más que por ejemplo llegue el princesa Asturias y hay una emisora que lo vaya a dar o que llegue el rey de llanes y se tenga que escuchar el rally a través de una emisora de Torno a Vega. Pues bueno, bien está, pero ya no es aquello de seis emisoras y una oficial. No, eso ya hace mucho, señor Escamor. Bueno, pues te puedo decir a ti y a los oyentes que el de López Radio tira por ello, ¿eh? Tiramos, ¿eh? Sí, sí, ¿qué? Miguel, pero, pero verás cómo vas a quedar un poco cansado de todo ello. Llega el tiempo, ¿eh? Vamos a ver, a ver. Porque vas a encontrar muchas, muchos paus en las redes. Sí, vamos. De eso estoy seguro que me he encontrado paus en las redes. Bueno, hay una palabra muy maldita que es la envidia y en las farmacias que yo sé para el día de hoy no hay medicación para ello. Bueno, perdón, vamos a ver los inicios en el periodismo. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo recuerdas? Bueno, pues mira, comencé, como te decía Miguel, hace 44 años haciendo un programa de radio en una emisora que ahora mismo es, digamos así, pertenece a la radio televisión del Principado de Asturias que se llamaba Radio Languedo, todo el sábado un programa de 12 a 1 de mediodía y cuánto me metí, digamos así, por el tema que desde entonces ha sido casi casi un vicio, un vicio que al día de hoy que prácticamente no hago nada, me cuesta pero mucho trabajo el poder llevarlo, te lo digo sinceramente. Porque aunque la entropida tú mismo te exige esta día más y son 44 años y es el día de hoy que mañana tengo una oportunidad y puedo dos veces. Pues quiero decirte que sería un auténtico lujazo volver a tenerte ahí en la radio otra vez, vamos. Sí, pero ya lo ves, ya lo ves y además bueno, tienes entratos en la vida. En nuestra última emisora donde hemos estado durante 15 días me he vuelto loco intentando buscarme una entrevista, al final me consiguió esa entrevista para una radio local asturiana y qué casualidad se le mete en directo a ese piloto tan especial que queríamos hacerle y el día siguiente la casa madre de esa emisora asturiana con sede en Madrid nos llaman y nos preguntan cómo hemos conseguido esa entrevista cuando ellos llevaban año y medio detrás de ese piloto. Esas son cosas que no se pagan con dinero, la alegría que llevas. Pues la verdad que no. La verdad que no. Vamos a decirlo todo. Estuve durante 15 días tratando con el manager de Carlos Sainz Jr. He hecho 50 llamadas, me ha devuelto las 50, que sí, que no, que sí, que no, la música en bravia, que si sí, que si no, y de repente un día voy camino a los vientos me llama, me llamo al móvil, contesto, y era su manager y me dice en media hora puedes entrevistar a Carlos. ¿Cómo? Dice en media hora puedes entrevistar a Carlos durante 20 minutos mirados por el reloj. El programa era al día siguiente hubo que hacer todo el montaje, mandar a, mandar a los dos presentadores rápidamente que pueden ir a Gijón, llamar al técnico de la emisora, que lo preparasen todo, para que a las 5 y el punto de la tarde me parece recordable bien y ver, que llamase a un número de teléfono muy concreto de una persona para que esa persona le pasase el teléfono a Carlos A. Júnior. Y fue mirado por el reloj durante 20 minutos la entrevista. Y al día siguiente llaman de Radio Marca Madrid a mi hijo y le preguntan que cómo es posible que Radio Marca Estudia se haya podido tener una entrevista con Carlos A. Júnior cuando yo llevaba un año y medio a nivel de Radio Marca de todas las partes desde Madrid intentaron hablar con él y que nunca fueron capaces de conseguir hablar con él. Y siempre les dijo que no. Pero no te cuentas. ¿Esa de allí la persistencia? ¿La persistencia? ¿Claro? No, la pesadez, Miguel. Es que lo que no lo ha pasado. Me lo ha conseguido a su manager porque me lo dijo bien claro con tal de que estaba en el medio. Pero bueno, yo hubiese existido, ¿eh? Hasta que lo hubiese conseguido, Miguel. No me dudas. Pero que era un reto que yo tenía. Yo era un reto que tenía que conseguir hablar con Carlos cuando acaba de hacer cuarto en una carrera después que se excluyeron al tercero y pasó de él a su tercero. Y al día siguiente vamos nosotros con él. Pero este Fernando, somos pesados, ¿eh? Somos pesados. Sí, sí, sí. Los pilotos que estoy y tengo encima llevo tres meses detrás de ellos y estoy ahí todos los días machacando, ¿eh? Vamos. Y después, bueno, después ya cuando ya eres más, digamos así, amigo o muy pesado de los pilotos, pues te atienden incluso hasta cuando están cenando. Pero bueno, hasta llegar a eso, Miguel, te quedan llamadas y llamadas y llamar y colgarte y bueno, y nunca desesperarte y seguir para adelante. Hombre, la verdad que sí, la verdad que sí. Y la verdad que vine a tu espalda de tu maestro. ¿Cómo eres tú en esto? Vamos, ya te digo que eso te tiene que pasar a la gente de hoy en el debut. Pero Miguel, yo siempre te lo he dicho, Miguel, porque tú, bueno, no sé si verás algún secreto, pero bueno, tú y yo hablamos muy a menudo a través de WhatsApp, pero bueno, siempre te lo he dicho. Tú tiras para adelante, Miguel, y no mires para atrás. Y sobre todo insiste, insiste y no pierdas nunca la moral. Y cada vez temprano, Miguel, vas a conseguir de 10 cosas que quieras, vas a conseguir 5. Eso no lo olvides. La verdad que sí. Claro. Y el momento que tengas un nombre, no un nombre, un nombre, pues lo tendrás bastante más fácil. Puede haber que sobrado uno. Pero si te haces un nombre, no dando palos. Ya. Porque entonces los pilotos o organizadores dicen que va, a este no quiero ni coger el teléfono porque me va, me da palos a todo el mundo. Solamente había una persona en España a la cual le cogía en el teléfono por miedo al palo que le diese que era José María García, al resto no. Exactamente, exactamente. Sí, 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 así que da palos, Claro, y sabías que si no le cogías el teléfono a García, preparate por la noche porque vas a salir tú y tú y todos tus familiares rugir. Entonces, por miedo le cogías el teléfono. La verdad que sí. Pues bueno, Fernando. Y esto es así, Miguel, no lo olvides. Ya para terminar, ¿qué señalé algo? Tienes el micrófono libre. Bueno, oye, pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por acordarte de mí y sobre todo reiterarte una vez más lo que te dije al comienzo de esta charla. Bueno, vamos a llamarla en tricia, vamos a llamarla en la charla de gracias a ti y darte la enhorabuena por el programa que estás haciendo y sobre todo dar las gracias a ti la enhorabuena y las gracias a la misura que han confiado en ti y que ojalá sigan confiando porque bueno, me consta que tenéis ahí algunos planes bastante importantes que sigan confiando en ti que es muy buena señal. Si no te escuchas en nadie, miren, seguro, seguro que no te van a dejar seguir ampliando tus horizontes y sobre todo las ganas que tienes de trabajar. Pues la verdad que es un placer, es un placer tenerte aquí al debut de esta sección, ya sabéis, a RASCOM, o sea, que la semana tenemos aquí un aficionado, un piloto de lo que venga. Gracias a Fernando Velasco por ser el padrino de esta sección, arrancamos con él y ya sabéis, sí que te deseo lo mejor que pronto nos crucemos por los rallies a ser posible que una... Sería buena señal, Miguel, que nos encontráramos pronto. Con un micrófono a ser posible con un micrófono que no hay uno y quedamos para adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo, Miguel, muchas gracias por todo y sobre todo, nada, a seguir luchando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros, un saludo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Miguel y a todos los oyentes de Arras Competición Bienvenido a Arras Compesición, ¿eh? Me dicen bienvenido y bien hallado gracias por acordarte de mí hombre, ya sabías tú que iba a acordarme de ti Sí Vamos a ver Me acuerdo que de aquella eras bastante más triu que yo pero eras un fiel seguidor del programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú recuerdo los vídeos? ¿Los tomas con con Eroborito? Sí Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo nació Sobre Ruedas? Bueno, pues mira, Sobre Ruedas nació porque de aquella cuando éramos chavales era cuando se estudiaba todavía por la tarde. Había clase por la mañana y por la tarde. Entonces, los miércoles por la tarde decidieron que había una actividad que se llamaba actividades culturales. Entonces, la tarde del miércoles, los demás de esa semana había tres horas de clase, esas tres horas de capacidades culturales. Unos hacían deporte y había una actividad que se llamaba radio y teatro. Entonces, para la radio nos apuntamos tres y allí empezamos, pues bueno, nos enseñaron así un poquitín, empezamos poco a poco, poco a poco, después entramos en una radio fórmula que se llamaba Tip Top 61 y empezábamos poniendo música y tal hasta que un día llegó la hora de poder hacer el programa del motor porque ya a mí era lo que me gustaba. Entonces, por el fin de semana hacía el radio fórmula y después, por semana, tenía una hora de un programa del motor. Lo que pasa es que, claro, como te puedes imaginar, en aquellos tiempos era totalmente distinto a lo de ahora. Ya, parece que sí, ¿eh? Como cambia el tiempo, ¿eh? Sí, 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 porque después, o sea, nosotros, claro, pues como tú, todos tenemos nuestros trabajos y tal, ¿no? Entonces yo al principio, pues bueno, lo primero éramos trabajos jóvenes, de aquella, me acuerdo que Luis Ribaya, de La Chalga, colaboraba con nosotros y iba los martes desde Carancos, por la carretera antigua, hasta Llanes, para grabar el programa con nosotros. Porque nosotros, cuando hacíamos el concurso, había por ahí unos cuantos carbonillas que nosotros lo que sorteábamos eran vídeos de rallies de La Chalga. Y os hacíamos una pregunta en el programa y ahí estabais unos cuantos a ver quién era el que conseguía el vídeo. Entonces Luis Ribaya era uno de nuestros trabajos, y bueno, de los que también nos enseñó un poco a lo que era el mundo de la radio. Y después, lo que era, digamos, el día estrella, era el día del rally de Llanes, que era cuando hacíamos la retransmisión en directo. Entonces ya un mes antes nos estábamos mordiendo las sueñas, porque para nosotros aquello era, vamos, era el día de fiesta. La verdad que sí. ¿Cómo recuerdas ese momento que se apaga el botón rojo y se prende la luz verde? ¿Cómo recuerdas? Pues mira, a día de hoy, o sea, es emocionante, porque yo, como tú sabes, pues alguna vez, pues Alfonso Palencia me llama para colaborar con él en Top Motor, y el año pasado me acuerdo que él no podía estar y teníamos que hacer la retransmisión de la subida de la bien aparecida, y entonces en vez de hacer, a mí me tocó estar en el estudio, y era eso que decías tú, en el momento que entras en el aire, pues el gusanillo ese todavía está por dentro, todavía está por dentro. Pero los nervios del principio, como yo, los nervios de un tisazo de... Sí, sí, sí. Está mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Sí, al principio. Y ahora, y a ver, y digamos que hoy en día, por ejemplo, vosotros, o sea, yo estoy muy agradecido a todos los que hacéis un programa de radio por el mérito que tenéis, porque además hoy en día hay muchísima competencia, muchísima competitividad, todo es estar pendiente de las audiencias y demás. Nosotros de aquella, pues grababas el programa, salía al aire, y el que le podía escuchar, le escuchaba, y el que no le podía escuchar, pues esa semana se quedaba sin escuchar el programa. Entonces, digamos que la presión no era tanta, pero la hacías con la misma ilusión, porque claro, sabías que toda la caballería, todos los aficionados y toda la gente de la zona, hasta donde cubría la cobertura de la emisora, estaban pendientes de ti toda la semana. Entonces, claro, tenías esa cosa. Y tú lo dices también, el día este ya se veía cuando era la relivia de Llanes, ahí los nervios aumentarían, vamos. Sí, además, bueno, mira, yo te puedo decir que las primeras retransmisiones es que, claro, se lo cuentas a alguien de la época de ahora y no se lo imagina ni sabe lo que era. Mira, para que te hagas una idea, yo me acuerdo que, por ejemplo, el primer año que me tocó ir, nosotros las retransmisiones las hacíamos de la siguiente manera. Había una persona en el control, como es lógico. Entonces, después, el que estaba en la meta del tramo para poder hacer las entrevistas, o a veces no podíamos estar en la meta y había que estar en la salida, estaba con un talkie en frecuencia de dos metros. Esas palabras del talkie, esas entrevistas, pasaban a una emisora de un coche que estaba a la puerta de una casa. Y esa emisora estaba conistada al micro del teléfono de la casa con unas pinzas, entonces llegaba a la emisora por el teléfono. O sea, que imagínate cómo era la tostada. Impresionante, hombre. Era, pues claro, por eso te digo que ahora, que con un teléfono puedes hacer, ya no solo entrevistas, puedes hacer, si te descuidas, un programa, un vídeo de más y tal. Claro, cuando le cuentas a alguien cómo lo hacíamos de aquella... Y bueno, pues todos los tiempos te puedes imaginar cómo era. La gente que estaba en el estudio, con boli y papel, apuntando, tenían allí la lista de inscritos. O sea, tenían como un cuadrante, como cuando los críos jugábamos a los barcos. Pues igual, entonces ahí iban sumando los tiempos y nos iban diciendo cómo iba el rally. Pero de aquella, sin internet y sin nada, pues te puedes imaginar cómo era. Pero de aquella, vosotros tenéis mucho más mérito que nosotros. Ya ves, estamos con un teléfono, y dentro del teléfono hacemos el programa. ¿No crees que vosotros? ¿Hacen una transmisión de un rally? Espíritu, cuidado, ¿eh? No, bueno, a ver, yo más que... No, no, pues ya te digo antes, que yo como te digo antes, yo os admiro a la gente hoy en día que seguís al pie del cañón. Más que mérito, vamos a decir que era distinto. Porque lo mismo que ahora hay todo esto, como de aquella era lo que había, pues tú lo veías normal, ¿entiendes? Si te digo que era más difícil, por ejemplo, a ver, nuestros programas, pues pasa como los vuestros de hoy en día, al final están basados en las entrevistas. De aquella sí era más difícil conseguir las entrevistas. Porque, claro, no todos tenían teléfono móvil. Tenías que llamar a un teléfono, o a una oficina, o a alguien que te pasara con el teléfono, o al trabajo. Tú hoy en día, pues por las redes sociales y demás y tal, puedes ir acercándote más a la gente. Vamos a decir que era distinto. Yo creo que es distinto. ¿Y las conexiones con la gente que estaba por los tramos? Por ejemplo, recuerdo una noche que se hacía la collada de Moandi de noche, y recuerdo un síquil en el que estaba la collada de Moandi y que sentía a los lobos a aullar. Esto era sobre las 3 de la mañana, por ahí. Para hacer esas conexiones, vamos, brutales, ¿eh? De aquella, pues eso, pues tú como... Bueno, al final todos somos... Bueno, hay gente con licencia, ¿no? Pero bueno, todos somos, como quien dice, radioaficionados. Entonces, claro, de aquella es algo que te doy. Y gran parte del tema estaba basado con la conexión en radios de radioaficionados, en emisoras de dos metros. Entonces, ibas pasando la información de emisora a emisora y, si, por ejemplo, había la suerte que en la meta o cerca de la meta había una casa con la que previamente se había hablado y se podía conectar la emisora al teléfono de la casa, pues era con lo que se hacía la conexión. O sea, que ya era una aventura, la verdad. Y bueno, a mí se daba el caso, perdona, de estar haciendo en algún regrupamiento, en alguna asistencia, una entrevista desde una cabina de teléfono. Y claro, el entrevistador acaba sin ir las monedas y no puede seguir con la entrevista. Hay que imaginar que hay cabaletes de hoy en día que no saben o no se acuerdan de cómo era una cabina de teléfono. Madre mía, madre mía. Te puedes imaginar. Entonces, pero bueno, de esta manera era igual que habla, era muy guapo. Tú, al final, lo que trataste es de llevar tu opinión o lo que pasa en el momento a la gente. Y lo haces con toda la buena fe del mundo. Entonces, bueno, pues son buenos momentos. Es como hay que pensar. ¿Cómo recuerdas tu primera entrevista? Es una cosa que siempre me come la curiosidad, vamos. Pues te puedes imaginar. Como si fuera el batería de los rolling. O sea, con el pie de eso que te está temblando, 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 temblando. Lo que sí Lo que sí Ahora mismo Ahora mismo no te podría decir con quién fue la primera entrevista. Pero sí, por ejemplo, que además ojalá no las había perdido les tenía porque Sí me acuerdo, por ejemplo, que tengo una que conseguí hacer que me gustó muchísimo que fue cuando cuando nuestro nano cuando Fernando Alonso echó por Minardi y aquella, pues bueno, pues era, digamos, que era un poco más alcanzable para nosotros y tal. Entonces, esa sí me acuerdo que fue fue entrañable porque pues para la gente de Llanes para la gente de la zona era cuando empezaba todo el tema de la Fórmula 1 y que tú digas jodín, pues yo cuando ficho Fernando por Minardi le puedo ofrecer la entrevista a esta gente pues eso no se olvida cosas así no se olvida, ¿me entiendes? Sí, 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 afortunadamente a ver, yo siempre digo a muchos de mis amigos la gente que está en nuestra edad y tanto un poquitín por delante como por detrás somos unos afortunados en el sentido de que vivimos las mejores épocas del automovilismo en España porque entre tú y yo tampoco hay tantos años de diferencia de 47 y yo 50 entonces nosotros empezamos en la época pues vamos a decir de los 124 los grupo 1 grupo 2 grupo 4 grupo 5 Forescore tuvimos la suerte de ver el ancestrato de Turcheto Pinyanes después vimos los grupo B los grupo A los Kipkar Super 1600 Super 2000 entonces lo vimos todo entonces tuvimos la gran suerte de vivir la mejor época del automovilismo en España entonces claro afortunadamente tuviste la oportunidad de hablar como pues mira por ejemplo todavía hace dos años estuvimos con Emilio de Villota en el rally festival cuando se llamaba antes Transmiera lo que es Adalado María y después a su padre entonces claro pues cuando estás allí con él se te pone la piel de gallina entonces sí tuvimos la suerte de hablar con mucha gente y para mí pues con todo con la gente siempre se portaron bien conmigo la verdad te digo una cosa ¿ya has entrevistado a Bruno Savi? no porque aquel año me coincidió aquel año me coincidió fatal 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 porque fue uno de los de los peores rallies que pasé de mi vida porque era cuando competía en biciclismo y aquel día tenía una carrera y por más que me puse para arriba y para abajo yo no quería ir a correr y claro pues como normal me decían en casa que la responsabilidad era lo primero y a ver que ir a correr y a ver que ir a correr entonces me tocó ver el rally y ya pues yo llegué aquí casi de noche y tal y fue uno de los peores rallies por el disgusto que pillé entonces aquel año sí me tocó ver algo pero claro estar en el meollo fuerte como estaba de aquella no me tocó pues te puedo decir que me dio rabia que ganara bueno porque digamos que fue como una lesión de humildad que nos dieron a los españoles de aquella era pues cuando se criticaba que si el pillón no andaba que si Sanini no estaba que no sé qué entonces nos vinieron a dar con el con el martillo en los dientes ¿entiendes? dijeron ¿cómo que el coche no anda? toma Bruno Xavi viene y ya en el rally entonces bueno pues aquello sí igual fue más que nos lo tomamos así que que otra cosa ¿no? yo igual yo creo que fue un poco más así ¿no? y la verdad Fernando que también tuvimos una suerte de ver lo que dices tú Lampias Tratos en los 2005 Truve 16 de Bruno Xavi era brutal ese coche vamos sí el Ford C200 de Sanini el Lancer C237 la verdad que en Llanes siempre fuimos unos afortunados y lo que te digo y la gente de nuestra época es que podemos decir que pasamos por todas las categorías del automovilismo hasta ahora entonces yo creo que sí bueno y la gente de Asturias en general también con el Princesa por ejemplo los años de los Ferraris en el Princesa los años de Tabatón con el Delta S4 entonces yo creo que por lo general en Asturias o sea la gente es entendida la gente sabe y yo creo lo más importante que hay mucha gente agradecida saben saben que te dieron te dieron cosas buenas y yo creo que eso es lo más importante pero sin embargo ves ahora que te dejaron en cuestión de público un bajo grandísimo esto sí sí pero mira hay mucha gente que siempre es que es una contradicción hay mucha gente que dice no porque los antes eran mucho mejor los coches de ahora no son espectaculares no sé qué no sé cuál entonces yo después como tú sabes yo estoy participando en una prueba de los vehículos históricos por ejemplo corremos en Pravia y dices a ver si la gente por un lado dice que los coches de ahora no son espectaculares y los de antes sí pues ahora aquí tienen la oportunidad de ver a los de antes y no los vienen a ver qué es lo que falla entonces es esta la duda la duda que tengo ¿me entiendes lo que te quiero decir no? porque tú por ejemplo vas a la salida del rally de Pravia y tienes a toda esta gente de Finlandia que te viene con los Porsche 911 gente de Bélgica gente de Suecia tienes el Subaru pata negra de Toño Sainz tienes a los Sierra que tanto nos gustan a ti como a mí Daniel Alonso o sea toda la gente que viene pues dices ¿por qué le sienten los estamos si son los coches de antes? y dicen que los coches de antes eran más espectaculares que son cosas como que no y yo creo afortunadamente afortunadamente aunque haya menos gente es aficionado de más calidad o sea es aficionado yo creo que el tema este del porrerismo botellón yo creo que va desapareciendo un poco entonces bueno pues yo creo que aunque haya menos gente yo creo que es gente más más aficionada entonces por otro lado yo creo que vale más pocos y bien que muchos y más pero tú sabes como yo que lo que dices tú los que somos de que somos de entrada o en eso que vimos esos coches que vimos eso solo que nos llama la atención esta gente moderna pues no le gusta tanto los rallies entonces no yo pero mira yo creo que a ver incluye un poco también la la cultura general que tenemos también sabes que pasa en aquella época también había mucho menos ocio menos oportunidad menos cosa hoy en día tú te pones a mirar un fin de semana en Asturias y dices vale hay rally pero la vez que hay rally hay un triatlón hay una carrera de montaña hay una competición de no sé qué entonces hay mucho más más ocio y otra cosa que me fijo yo también nosotros antes cuando ibas a cumplir los 18 años el único pensamiento que tenías en la cabeza era poder sacar el carnet de conducir ahora los que se quejan es la gente de las autoescuelas la gente joven es que ni se ocupa de sacar el carnet de conducir entonces yo creo que va enlazado lo uno con lo otro vemos que está que ve un bajón pero a ver están aquí para los coches modernos los coches modernos que no llaman la atención bueno lo que dices tú ahí están los clásicos cuando con los clásicos porque no habéis sabido sí sí y bueno a ver quizás vale quizás los coches de ahora pues igual no derrapan tanto no son tan espectaculares la seguridad en las pruebas se mira hasta el detalle entonces claro tú igual también tienes que ver los rallies de más lejos hay ciertas cosas que incluyen pero a ver los tiempos ahí están y el paso por curva que tienen la mecánica que desarrolla y demás y tal como dicen las estadísticas están ahí para mirarla sí hay mucha gente que es ultra defensora en el grupo B también por supuesto también me gustaban pero la prueba la tienes que ahora mismo un grupo B al lado de un coche de los de ahora no tienen nada que hacer ya eso sí en paso por curva en aceleración en todo tiempo claro 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 entonces de acuerdo que sí que está todo gestionado por electrónica también antes un equipo iba a un rally del mundial y llevaba 200 ruedas y ahora en el rally del Camerato España ahora están limitados a 10-12 ruedas y es que con 10-12 ruedas no te los hacía alguien del desafío que yo o de la Copa Renault ¿entiendes? entonces claro son cosas todo claro se suele decir cualquier tiempo pasado fue mejor pues no yo creo que diría cualquier tiempo pasado fue distinto son cosas distintas entonces hay que mirarlo yo creo que hay que mirarlo así antiguamente tanto como yo que llegaban una semana de intervención que venían los ambuletos asistencia libre en cualquier lado de esquina de la carrera destinados ahí a primera asistencia no estaban tan reunidos como están ahora ahora te ponen la barrera de adelante digamos que vamos ¿no? no sé si sí sí no no a ver yo me acuerdo yo me acuerdo por ejemplo en mi primer rally de millones que corrí que fue en el año 92 yo me acuerdo que ya cuando llegaba la hora de correr ya estabas cansado de entrenar habías estado entrenando toda la semana antes 5 días antes o sea ya sabías hasta los bueno ya sabías hasta si iba a salir un porco spin en una curva en Carmen Torre eso son cosas distintas al principio cuando se hicieron los parques de asistencia pues a mucha gente no nos gustaba bueno pues ahora no dejas de reconocer que de cara al público pues es una de las mejores cosas que se hicieron es muy difícil muy difícil pero bueno yo creo que el nivel actual de los rallies yo creo que afortunadamente está bien la cosa yo creo que no nos podemos quejar antiguamente es así también que estaba la salsa y llegaba una semana antes de la acción y estábamos buscando a ver yo lo que hacía yo lo que hacía a las dos y media de la mañana en la collada de Moandi porque nos habían pegado el chibatazo de que Carlos Sainz iba a salir claro ellos entrenaban con el muleto era casi como pero claro que pasa que nos habían pegado el chibatazo de que iba a salir a probar el coche de correr aquella noche es como se le daban en sebares que iban a ir a probarle a Moandi ni cortos ni perezosos ahí estábamos tres amigos en un RDC y a las dos y media de la mañana en la collada de Moandi y claro el papa no es como ahora que sabe en donde está tal de aquella pues a las once de la noche dijiste yo que me voy a la collada de Moandi que va a estrenar Carlos Sainz el coche y para allá nos íbamos y cuando llegamos llegamos lo que había si lo sentías también botonilla subir para arriba y mira están entrenando ya lo sentías botonilla para arriba donde van a dar el estudio y en el San Ángel y claro que a cuantos sitios de esos íbamos en bicicleta porque claro no había otra cosa pero vivimos los años vivimos los años mejores para mí vamos tú me has hecho vivir los años mejores yo 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 creo que sí yo en ese sentido siempre dije que me considero un afortunado por lo que te dije porque pude conocer a a gente importante a gente buena del automovilismo vivimos la mejor época de los coches y tal entonces yo creo que hay unos años somos una gente de unos años que yo creo que nos tenemos que considerar afortunados porque vivimos vivimos la la gloria del automovilismo español en lo que es el mundo de los rallies eso yo eso vamos lo tengo clarísimo y otra opción que tuvimos también es que y lo veo ahora se hacían mejor los pilotos de aquella antiguamente que ahora porque en cualquier lado se encontraba con ellos ahora parece que no sé vamos como si si yo mira yo me acuerdo no se me olvidará en la vida yo me acuerdo la primera vez que fuimos al rally cataluña fue en el año 91 que era el primer año que era puntual para el mundial y fuimos a trabajar con gente de la escudería de Villadellanes a trabajar para vamos a trabajar a ayudar al RAC íbamos 10 del del automovil principal de las escudillas y 10 de la escudería de Villadellanes y yo me acuerdo que estábamos ahí en las verificaciones eran eran en el en el polideportivo del mar yo me acuerdo estar así apoyados en una valla y por ejemplo Pep Baza venía o sea él venía a saludarnos o sea venía a venir hombre pero si estáis aquí la gente de allá en el poli que gusto veros tal no sé qué y venir él a hablar con nosotros y lo mismo y estar con Luis Moya nada más llegar al hotel pues claro imagínate primero tenemos en recepción a Luis Moya los chavales de Vene pues con 21 años llegas allí el primero que te encuentras a Luis Moya y poder hablar con él y tal entonces yo creo que era más cercano por lo que hablábamos antes porque la situación era distinta entonces hoy en día la inmediatez internet las redes sociales los filtros que hay que pasar que si tienes que hablar con este porque tal yo creo que eso son son cosas distintas no me atrevería así si mejores o peores porque eso va en la opinión o en el gusto de cada uno pero son cosas yo creo que para unos pues aquella época para nosotros igual fue mejor y para otros no sé un poquitín personal pero yo creo que sí la cercanía antes era era todo mucho más cercano Mira en una entrevista que dice Oriol Gómez como lo escuchaste le vine a decir la que sea la misma pregunta y me dijo que antiguamente y lo que no me nota ahora que no lo hago había mucho más compañerismo que saldrían a comer si si yo me acuerdo pues eso lo que hablamos de demás chavales pues solo nos movíamos por aquí por la zona porque claro no teníamos en qué pues íbamos por lo típico a las curvas de la borbolla como tú bien sabes si acaso si acaso alguno que nos llevara a Noriega o íbamos a la tornería o tal pero ya después cuando ya conducíamos y demás pues sí ibas a ¿qué pasa? pues ¿quién no conoció a Alfonso el de la Pérgola? pues porque íbamos a la Pérgola porque sabíamos que estaban allí ibas al San Ángel porque sabías que estaban allí ibas al Montemar porque sabías que estaban allí y hablabas con los mecánicos y hablabas con uno y con otro y tal y yo me acuerdo sí eso estar entrenando por ejemplo el año 96 en el rally de Santander y aquella corríamos en el desafío Peugeot y estar comiendo pues íbamos tres coches seguidos del desafío Peugeot y pasar a comer y comer y comer y todos juntos y luego la agenda es lo que había sí había muchas muchas camaraderías sí la verdad que sí la verdad que había muchas camaraderías y la verdad que Oriol lo dejó dejó lo bien claro que dijo que no es lo que hay ahora y es una pena es una pena porque obviamente si yo dejé una pieza a un compañero o a un rival y este yo dejé la pieza y te molestabas más sí pero ¿sabes qué pasa también? que yo creo es que hoy en día si te fijas se compite hasta ver quién tiene más likes en Facebook Instagram Twitter y demás entonces es pura competición y es muy difícil poder estar ahí arriba y mantenerse entonces y les cuesta muchísimo conseguir los patrocinadores entonces yo creo que es tal tal la competitividad la tensión y tal que yo creo que eso igual también puede igual puede influir vamos a competir España tú estás jugando los clásicos tú estás jugando los clásicos tú estás jugando que se está devaluando mucho la verdad yo creo que es un campeonato que le hace falta a ver yo no no sé cuál sería la solución porque esto me imagino que lo tendrían que mirar pues gente que sepa mucho más que yo directivos de la federación y demás yo creo que le falta una vuelta de tuerca o apretar en una tecla porque a ver tú después vas a los rallies y los rallies están bien o sea nosotros cuidado la gente del norte somos unos privilegiados tenemos el rally de Pravia que es puntual para el campeonato de Europa para el de España para el de Asturias para la copa alemán tenemos el de Avilés responsable para el de España Suria la copa alemán y demás y después si queremos ir lo tenemos bien cerca también tenemos Galicia en las rías altas y después si el año que viene puntúa y entra pues tenemos el de Zamudio entonces para la gente del norte la verdad es que lo tenemos muy bien pero no me digas si por costes si por falta de apoyo o no te sé decir por qué le falta una vuelta de tuerca habría que buscar algo para para que porque yo lo que no entiendo es que por ejemplo se celebre el rally festival Osnayo y haya cuatrocientas solicitudes de inscripción y jolín al lado tienes Avilés Pravia y demás y tal y yo no sé si es que la gente no quiere competir contra el reloj o qué y hay veces que por ejemplo en Avilés el año pasado y creo recordar que hace dos años también se ha ido la circunstancia de que salió más gente escrita en regularidad que en velocidad entonces algo algo no habría que sentarse en la mesa las partes interesadas y algo es alguna tecla hay que tocar o algún tornillo hay que apretar pero habría que darle un pelín de vuelta y ojito es mi opinión pero todos los coches que estaban guardados en las cucheras si hiciera un campeonato de España de asfalto histórico ojito el campeonato de España que podríamos estar haciendo cuidado que podría estar superando cera cuidado no pero esa oportunidad la gente la tiene ahora digamos que el campeonato de España de vehículos históricos ahí está existe el por qué la gente no se anima pues igual porque son coches pre 91 pre 81 igual que tenían que admitir más pues igual no vas a hacer tanto o no llamarlo de históricos y permitir más coches que haya por los garajes para que puedan participar ahí es a lo que yo te digo ¿entiendes? con la pila de coches que al final tienen que salir todos en categoría 5 porque sea una categoría indefinida bueno pues a ver tú te pones a mirar hoy en día una una clasificación de un campeonato de España de montaña y si no eres un poco entendido si te descuidas no sabes ni quién ganó la prueba porque si que si el mejor tiempo le hizo el del campeonato de Europa pero como no puntúa no sé qué el mejor tiempo es el del campeonato de España después los CM después el no sé cuál entonces pues yo creo que con esto se podría hacer algo incentivar a la gente porque yo a mucha gente con mucha gente con la que participo hay muchos amigos copilotos y yo por ejemplo a los pilotos siempre les digo que a ver lo difícil es tener el coche en casa una vez que tienes el coche en casa oye pues que dentro de tres meses de ahí un rally pudiste ahorrar y puedes salir a correr pues sale que dentro de seis meses no tienes ni parruetas pues no sale pero lo difícil es tener el coche en casa entonces una vez teniendo los coches en el garaje es una pena es una pena que no se lo van a correr yo quito que hay rallies por ahí se puede hacer organizar un campeonato de España histórico cuidado eh cuidado la prueba la tienes este año con la gente las ansias y las ganas que había de correr mira la inscripción que hubo en el rally de Zamudio si antes del COVID se les dicen a la gente de Zamudio que van a tener esa inscripción vamos no se lo creen y al final era pre-inscripción para el campeonato de España de vehículos históricos que participaron coches de todas las categorías pues claro que sí pero mira que inscripción tuvieron entonces por eso te digo que no sé habría ahí que que buscar algo algo algún teníamos que dar con con esto es como la vacuna Miguel tendríamos que descubrir la la tecla para que hubiera más inscritos en los rallies de estos mira te puedo decir cuando salí del campeonato y vi el campeonato de históricos porque va me interesa más históricos y vi que había cinco pruebas me dieron ganas de llorar ahora te lo digo con todos los rallies que tenemos en España que rallies que bajan del cera puede hacerse un campeonato histórico espectacular sí y sí yo lo que te digo si aquí por ejemplo sin ir más lejos ya ves que en el norte nos hemos afortunado y la pena es el de siempre que todavía de Galicia se podría meter más rallies del país vasco claro ¿cuál es el problema? pues que al final digamos que tú si te pones a mirar el campeonato de España es que todos en el norte si quitas Extremadura y el rally el Costa Brava que nos suspendieron lo demás es en el norte entonces pues bueno que al final la gente del norte quiere hacer rallies bueno pues oye pues déjalos que sean solo en el norte pero mientras punten para el campeonato de España pues ya tienes el campeonato de España hecho pero tú ¿qué es el campeonato de España ese tipo llega a desaparecer? hombre no quisiera no quisiera pero pues hombre ahí me imagino me imagino que también tendrán que tomar parte los organizadores porque pues eso José Ignacio la gente de Avilés la gente de Pravia y tal ellos saben lo que les cuesta hacer un rally el sacrificio que les lleva a los que me la veré de cabeza entonces ellos me imagino que proporcionalmente con el sacrificio que les cuesta y que se lo quiten pues me imagino que ellos mismos sean los que digan no, 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 no que nosotros estamos aquí y que vamos a seguir siendo el campeonato de España y habéis los históricos eso es lo lo malo que tendrían ellos los que los tendrían que que defender pero vamos ojalá no 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 desaparezca ¿cómo estás viendo el nacional con el Supercell en la Ciudad de Tierra en la Ciudad de Asfalto? no creo que si hay saturación de yo, Fernando lo veo ahora según se está poniendo la cosa lo veo complicado a ver yo lo que veo difícil o sea es que lo que no puede haber es tres campeones de España o no o no claro esto cuidado es mi opinión entonces claro que haya un campeón de España de Asfalto un campeón de España de Tierra hay un campeón de España del supercampeonato y después la prueba la tenemos que con el Racing Forest la verdad que los chavales que están saliendo van como tiros la prueba la tiene es que hoy mismo está Pepe López corriendo en Portugal y cuidado para meterle mano a los portugueses en casa pero bueno él tampoco está tan lejos de ellos entonces si nuestros chavales queremos que salgan a Europa y al final se tienen ya ves que la mitad de los rallies o cantidad de rallies son en tierra entonces yo creo que al final pues si hubiera un campeonato mixto por ejemplo que fueran cuatro de asfalto y cuatro de tierra en vez de que haya once rallies de asfalto pues igual era mejor que hubiera cuatro de asfalto y cuatro de tierra pero claro después también los equipos que dicen que tendrían que tener o dos coches o la configuración de dos coches que es muy caro que tal y claro hoy en día pues viendo cómo está todo es complicado pero vamos yo si hubiera si un día por decirte hubiera una votación y los que tenemos licencia nos dieran a escoger yo votaría porque el campeonato fuera mixto o sea el Supercell sí o ya malo porque es que claro yo por ejemplo que haya once pruebas de asfalto yo creo que son hoy en día con los costes que tiene una prueba y la prueba la tienes que todos los equipos son privados aguantar eso del soporte de tu bolsillo con tus patrocinadores once pruebas y siendo dos de ellas en Canarias esta gente verdaderamente hacen milagros 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 no pero la tienes el año pasado un Seguipon Seguipon empezó el Supercell empezó el campo de tierra y tuvo que dejar el Supercell porque no era presupuesto vamos claro 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 es que tú con estos coches de hoy en día si tienes que hacer test si tienes que hacer poner las dos configuraciones y demás tal si tienes 11 pruebas de asfalto o eres millonario o por muchos patrocinadores que tengas no hay bolsillo de la gana y es que los costes ahora que hay son brutales cuidado 35 mil euros por carrera cuidado si la verdad estás hablando ya mismamente cualquier chavalete que quiera correr con un R2 o una o cualquier copa de promoción y tal hoy en día estás ahí la prueba pues mira la prueba la tienes y eso que se va recuperando dinero la prueba la tienes en el ganador de la copa el pasado año como se os pasa el abio que este año está en casa pues eso entonces es tu copia entonces tenemos la gran suerte o la gracia que nos gusta este deporte es un deporte que es es carísimo entonces bueno pues esta gente para mí la verdad más que la afición para mí ante todos ellos es admiración los sacrificios que hacen para poder correr hoy en día y a esta gente los admiro la verdad y te fijas antiguamente había más marcas eran unas marcas hacia la copa y como previo y final era correr o si no se quiera la temporada entera entonces claro y las marcas pues tenían un equipo oficial y hoy en día es que te pones a mirar y quitando un poco Citroen la ayuda que le brinda a Pepe López pues los demás si te pones a mirar es que todos son equipos privados todos son equipos privados entonces hoy en día pues es como lo que hablábamos antes de las retransmisiones y de todo hoy en día lo triste es que a una marca que venda coches pues le compensa más estar igual anunciando un coche en un campo de fútbol que haciendo competir un coche de su marca en el Campeonato de España de Radio de Asfalto entonces bueno son cosas un poco que nos cuesta entender pero que hoy en día es así hoy en día la economía y todo esto funciona así no queda más remedio que aceptarlo y antes salías a correr más motivado pues lo que te digo yo sabías que si ganabas esa copa ibas a correr la temporada entera desde mi oficial oficial entonces la gente se mataban por los tramos con los días pero como auténticas balas vamos mira por ejemplo este año el premio de la copa de la R4 pues oye el año que viene puedan correr con un R5 pues verás este año la competitividad de esa copa salimos con un chingo bien si si como salimos antiguamente con un chingo bien claro 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 y antiguamente también las marcas te pagaban por correr ahora estás pagando por correr como bien dice José Manuel de la Breves School estos pilotos de la copa psicópatas porque la verdad es que claro no me extraña que les llegue la sangre hasta los ojos por la verdad que sí rompete la cabeza buscando un presupuesto para correr una temporada pues tiene que ser brutal eso vamos y lo quieres tú mira el ganador de la copa es tú tío es Casarabia está en casa así que y más gente que está en casa hay bastante gente buena cuidado mira Cristian García campeón de España claro claro tienes el ejemplo tienes a Casarabia tienes a Cristian García y la demás gente por ejemplo Roberto Blach o sea es que tendríamos muchísimos muchísimos nombres y gente pues eso y antes hablábamos que la copa Suzuki iba recuperando dinero incluso y y en Casarabia pues somos conscientes que la Federación Cantabra del Comodilismo puso de su mano todo lo que pudo estuvieron becados y demás y le digo es el señor de la copa Suzuki y y en casa bueno y el ejemplo le tenemos nosotros lo tenemos en casa le tenemos con Freddy también mira dos tres años ahí luchando la copa Suzuki en el año 2019 consigue ser subcampeón de la copa y al final bueno porque pudo correr gracias a Félix y corrió la copa N5 de Roberto Méndez que si no pues hubiera hecho lo que está haciendo ahora correr la copa con modular con un 206 que se compró y punto ahí tenemos un claro ejemplo y vecino nuestro y de casa Freddy dijo en la entrevista que se tenía que bajar el escalón y no le importaba bajar el escalón no no yo como digo a ver Freddy es el Alberto Monarri del oriente o sea Freddy ya viste o sea no se le caen los anillos se tuvo que bajar del Suzuki y se subió al N5 se tuvo que bajar del N5 y comprar un 206 de la copa de comodular por seguir corriendo pero que si vuelve a tener que comprar un Suzuki y correr un Suzuki o sea es que no tiene ningún problema es un verdadero piloto con con afición y hay pues eso como al Héctor Monarri y como muchos otros al final no se le da la afición y ya pues termina a ver alguna anécdota que tengas de los Roy y después contanos alguna buf me pasa esa pregunta se la haces a todos y nos pasa a todos lo mismo que tendríamos tantas teníamos tantas pero mira así que se me olvidará la cabeza no se me olvidará nunca cuando hacíamos el programa de radio sobre ruedas en la cadena hacer también tenía lo que era local y a televisión también también hacíamos el programa de motor en televisión que se llamaba parque cerrado entonces local y a televisión en llanes y bueno un poquitín alrededor y tal pero bueno era así como muy 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 local y un día estoy en la cola de la caja de ahorros y me pica una señora por detrás a la espalda y era una monja del colegio de las monjas y me dice bueno perdona que no me guste y dice usted es el del programa de los coches ¿verdad? y yo sí sí yo me quedé hasta con una monja y dice bueno pues es usted muy agradable y que sepa que lo vemos todos los juegos y yo esto que me quedé así como sorprendido y tal y yo bueno bueno pues muchísimas gracias por la parte que me toca y demás y tal y yo cuando usted hace las cuando salen las imágenes de los coches bueno si estamos haciendo otras cosas no pero cuando haces que las entrevistas lo vemos lo vemos todos los juegos y yo bueno anda pero por lo menos nos vemos con las monjas pero bueno anedotar muchas porque yo la verdad siempre digo que si volviera a nacer es una vida que nunca nunca cambiaría a mí el automovilismo deportivo me dio muy buenos momentos malos también porque perdiste muchísimos amigos pasaron muchísimas cosas pero 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 puedo decir que es una vida que yo creo que lo volvería a repetir sin ninguna duda bueno yo para terminar esa es la frase que digo yo micrófagos abiertos pues nada que si afortunadamente no sigue adelante los contagios no sigue adelante esta maldita enfermedad que sufrimos en este año pues a todos los que sean aficionados de verdad a todos los que estamos dispuestos a ir a las pruebas a bien sea un rally una subida de montaña lo que sea los que estamos dispuestos de verdad los que vamos siempre a las carreras a todos por favor que rememos todos en la misma dirección que hagamos todo lo que nos manden en la normativa de seguridad que pongamos la mascarilla nos lavemos las manos que si nos dicen que no nos podemos poner no nos pongamos pero a todos que tengamos sentido común para poder seguir disfrutando de los rallies eso es lo único que aconsejo y que me gustaría que fuéramos todo simplemente bueno pues Hernando Calguera muchísimas gracias por compartir la entrevista para la competición esperemos que debuta sale sin Valdezoto también como me hiciste a correr así que vamos el casco ya preparado ¿no? si si el día 15 hacemos otro rally ahí de regularidad y después bueno pues estamos ahí un poco pendientes de Avilés no se si iremos también a Galicia al Río de Balsas siempre hay algo por ahí para hacer y nada por mi parte gracias por acordarte de mí y muchísima suerte a tu programa que ya sé que estás teniendo muchísima audiencia yo soy uno de los oyentes y te me alegro mucho que hayas tenido esta decisión y que es necesario que haya programas de motor en el mundo de la radio pero ya sabes un landrín lanzarse a hacer un programa de radio que lo diría no llegué a pilotar no llegué a copilotar pero bueno no llegué a esto el mundo es para los valientes lo he dicho Fernando Valera muchísimas gracias gracias a ti Miguel un abrazo un abrazo gracias gracias a ti 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 bueno queridos seguintes pues con la entrevista al locutor y copiloto estudiando Fernando Valera pues damos por concluido el programa de resumen de tiempos de semana empezamos con las noticias entrevistamos también a ese crack del mundo de la radio como es Fernando Velasco y terminamos compartido con Fernando Valera muchas gracias a todos por por seguir ahí el pie del cañón en la rescomedición ya sabéis que tenéis los canales de rescomedición tanto en YouTube como en Twitter como en Telegram página de Facebook y en Instagram donde a veces hacemos también unos likes ya os dije que vamos a empezar en septiembre pues un programa de tertulia de rally también en YouTube así que si uno quiere intervenir pues ya sabéis mandar un correo electrónico a rescomedición arroba gmail.com repito arrascomedición arroba gmail.com donde podéis enviar también para si queréis pues salir en el programa pues o para alguna pregunta que tengáis que hacer o alguna recomendación para ahí tenéis el canal a la rescomedición así que nada muchas gracias por vuestra fidelidad y espero la semana que viene buenas noches chau